Siento que te conozco sin tiempo De otro vileño, de otro cielo Dime, si me recuerdas aún Solo con tu cortos manos Puedo revelarte mi alma Dime, si reconoces mi voz 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 Siento que me desnudo en la mente Cuando vives a ser lente Dime, si traigo un castello Solo con tu cortos manos Puedo revelarte mi alma Dime, si reconoces mi voz 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.